Ok, me sirve ese cambio Ok No, lo siento Boguete No, 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 no No, 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 no Y hola que tal amigos Sean bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Dragon Ball Legends En esta ocasión bros les traigo partidas con Goku Super Saiyajin 3 Y Vegeta Super Saiyajin 2 Con los rubios, los Bubros, los Z-Boys como ustedes los llamen Personajes que tienen fragmento único Hace como alguna semana recibieron Senkai Así que quería probarlos y ver que tal estaban Les adelanto ya que me parece que quedaron bastante bien Tal vez puede que les llegue a faltar algo de ataque Pero tendría que jugar un poco más con ellos Pero creo que están bien que cumplen Personajes de Legends Limited Sparking color azul tipo energía Los tengo en 2 estrellas rojas Y los tengo de momento en Senkai 6 Así que les falta algo de poder Pero bueno, es lo que hay de momento Estas son sus estadísticas Personajes duales Tienen distintas etiquetas de habilidad Covers de energía Tanto Goku como Vegeta Si, Goku niega los cobras especiales Cambio protector del enemigo Se quita desventaja de afinidad Tiene medidor único Inversión de afinidad Pareja de equipo Comienzo del contraataque Y ataque feroz Algunas etiquetas cambian Teniendo a Vegeta Así que eso, como siempre Recomiendo leer totalmente las habilidades Para jugar mejor con los personajes En esta ocasión, bro Se los estuve utilizando En el equipo de regeneración Por aquí muestro rápido los detalles Ok Estuve yendo a las partidas Con el Kid Buu Garlic Jr. Antes de pasar a las partidas Muestro fragmentos Su fragmento único Con el mejor efecto En la ranura 3 Fragmento único Para personajes arco de Majin Buu Y por último Fragmento de Oro Despertar para personajes Super Saiyajin 3 Así que ya está, bro Sin más Los dejo con las partidas Let's go Dedícame una partida De los Robins Bueno, si gano esta Te la dedico, Peter ¿Entras, garlic? No prometo mucho, wey Versus este equipo El más débil es Janemba Pero Está complicado Versus dos ultras Creo que también le tanquean a Bugete Voy por Bugete Voy con azul Muy buen daño Ok, la cagué Igual porque tiene el medidor Ok, wey No sabe esto Ok Ahora sí tiene azul Muy bien, eh Rápido Recupero el Vanish aquí Y eso, Side Ok, voy a pegar poquito Con Majin Buu, wey Ya que tengo The Blast Muy buen daño De Buu En un combo, wey Quedo Ok Voy a cambiar a Goku No canceló el, wey Le gano Voy a avanzar Voy con el Rizing Aquí, eh No me importa Voy con Blast Ok, me sirve esto Voy por Garlic Bloqueada la main, wey Odio esto De Turles Doble verde Doble verde Ah Ok Muy buen daño De Turles Bien Bien, me sirve esto Voy por el combo No tengo que aquí Voy a dropear Bueno, no De hecho, no Todavía no el cover Entonces, tenía azul Lo Lo Buen daño, eh De los rubios No canceló Wey Estaba seguro Que iba a cancelar El Strike Ah No sé si aguanto La ulti, bros Si lo aguanto Este vegeto es Dios Es Dios Mierda, no puedo tanquear eso Uff LOL, wey Uff No me dejó hacer el EF, bros Hey, Peter Te la dedico, wey Bueno, Stops Voy por los rubios Ok Bueno, verde Bueno, verde, wey Ok Servo esto Ah Ya no Esto no cancela, wey Ok Toco aguantar aquí Mmm Garlic Voy por Bo No sé si aguanto, eh Cuatro cartas de garlic Dereo que sí, wey Bien Bueno, Stops Está jugando muy bien, eh Ok Va a doler Uff No tanto, wey Mierda Estoy haciendo Ataque rápido, wey No esperaba eso, eh Ah Toco aguantar, wey Creo que es la ulti, wey De hecho ya se me olvidó, bros De que tenían cover los rubios De blast Ok, entran aquí Va a dropear Bueno, Stops A ver que anda aquí Ya Ya Yanemba Pues no tengo que, wey ¿Puedo combiar con esto o no? Ok Bueno Bueno, adiós, Boo Lo rompió Ok Está bien Está bien El primer día de la season van tryhards Así lo siento Yo Sí, ya te encuentras Ya te encuentras tryhards, bro Ok Ok Me niega tosudes Olvida eso, eh La cagué, creo La acabo de cagar, bros Yo creo que con este equipo que traigo Puedo Podría llegar a puestos altos, eh Del arranque Buen daño Yanemba Ah, me quito cero, wey Las de strike no me sirven aquí No tiene de strike Ah, buen dropeo, wey Está muerto Garlic Ok Ok Ah, no puedo hacer nada aquí, eh Ok No le hice nada, wey Ok, bien Adiós, cartas No voy a dropear de momento A ver si mete Vegeta Vegeta, wey Ah, entras Garlic Está rotísimo Vegeta Perfect Ok Ok, le queda solo uno Creo Me sirve esto Me sirve esto Con Rising aquí Azul Ah, te falta Gogeta Blue Diría que la primera parte Va a ser Daima Jagger Ah, me gana, wey Ok Verde Verde Ops Tops Ok Me sirve esto Uy, Gogeta Adiós Adiós Doble verde Y fusión Sí Ah, en la tercera parte No sé, bro Podría ser No sé No sé que tengan Tan en mente Los Debs Tal vez futuro, ¿no? Ya toca futuro Justo lo que comenta ¿Quién? Ah, lo que comentas tú Pero dice segunda parte ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo andas, carnal? Ok, no cambió Aquí, Boo Ah, está la goza, wey Ok, voy por los rubios Aquí Ah, no tengo Cartas, wey Lo acabo aquí Si sacaste al Boo ¿Tú qué crees, Luis? Ultra podría ser Majin Veguete Bueno, entran rubios Ok ¿Qué será de Soul Blast? Sí Ah, está bien la goza Esta, bros No prometo ganarle Ok A ver, guárdame Esta, Goku Turles Bien Bien Voy por Kid Bu Ah, no quiero usar la verde Así, wey Bueno, está bien Tiene verde Bueno, no sirve esto A ver Eso fue el nele Pues, wey El cambio a Vegeta No voy a dropear, eh Prefiero que meta A Turles O a Broly Estando la goza No, no quiero dropear Aquí Buenos taps, wey Ya no sirve esto Aquí se va a dropear Sí Ni de pedo Se le iba a jugar Ahí al wey Ok Hora del Rising Voy con el strike ¿Qué onda Black? Quiero que para el festival Amigo Q Super Saiyan 4 Ultra Es que creo que está la posibilidad Porque tuvimos al Al Omega LF Está Gogeta aún En el meta Gogeta Ultra Si quieren Que Siga estando Tal vez O que regrese Podrían traer otro personaje Que le ayude Ah, mete a Bokuel Wey Aquí Ok Me sirve esto ¿Será que cambia a Picoro ya? Lo hace Ok Ok Me sirve ese cambio Ah, wey Voy a cambiar aquí Mierda, wey Estaba seguro que no cancelaba el wey Ok Lo acabó Tengo otra verde Ah, no tengo robo de cartas ¿Sí? Ahora aguantas Vegeta ¿O qué? Ok Bien Aquí Cambió a Broly Wey En serio Ah, no avanzo bros Mierda Wey Si no Por aquí Quiero preguntar Si ha jugado al Spark En Sea Black Ayer estuve jugando Bro Bueno Adiós Rubios Hicieron su trabajo ¿El F de este wey o qué? Me aplicó bien el Rising Fue error mío también Por ir así Ese error lo cometo mucho Bros Por estar De distraído luego Ok Inicio con Gogeta Ok Me mantengo con Kid Buu De momento Este wey es muy bueno Wey ¿Cuál daño A los Saiyajins? Velocidad de robo De cartas Wey Pues Voy por los Rubios Ah, no tengo aquí Wey Verde Ah, bien hecho Voy por Kid Buu Voy a aguantar aquí Azul Voy por Garlic ¿Qué? Sí Es muy molesto Turles Demasiado Ok Primer medidor Creo Taps Taps No, Kid Buu A ver ¿Qué hace? Voy a aguantar un poco Ok Eso no Ah, no van sobros Perdón mucho Ah ¿Será que está la ulti? No Dropea combo Wey Ok Azul Meteor Bien hecho Voy por Vegeta Tengo el Vanish Ah, no esquivo Bueno, voy a recibir algo de daño Para voldear el medidor Los cambios Y hago covers El güey No Buen intento Voy con la ulti Aquí Ok Ok Goku No sé si acabo este güey Es muy tanker también Si o no Perfect Ok Entras Vegeta Uff Tenía el cambio Güey Ataque rápido Ver con Blas Ok Ya no Aguanto aquí Yo creo Una más Ok Nosotros O sea Verropio Ah, que molestos Gugate Hago el cambio Aquí Eh, no voy a usar Carta Ok No Campeo activado No Lo siento Boguete Están rotos Bros Están rotos No sé No sé si su ulti Niega tos Es Diría que sí Bien tanqueado Garlic No, recupera Vanish ¿No? Con eso Bien Adiós Goku Bien En esta partida Los rubios Aquí sigue Güey Ya está Ya escribió Güey Hasta la goza Esta partida Ok Voy a usar una verde No sé nada Voy a usar otra No sé nada Voy a usar otra ¿Qué será eso? Tacleada Me la juego Ah, no Bueno Voy con el suelo Aquí Me sentí turles Ahí, eh Usando tanta verde Entro Skidbu Ok Uy Dropea Güey No avanza Bros Está la goza Esta partida Qué raro ¿No? Se desconecta Se fue El güey Y bueno LF El bodo Que Ok Me sirve este cambio Ey Nalex Gracias por el follow Y Ares Gracias Bros Bienvenidos Perdón Antonio Vanish Ok La ulti Bueno Dale reporte Para que lo banen No creo que los banen Eliseo No sé qué tan bien Qué tan estrictos son Güey La neta Siento que no son Estrictos La verdad En cuestión de las Desconexiones Yo entiendo Güey Que tal vez Te puede ir mal El internet En algún momento Pero Es muy obvio Cuando la gente se va Cuando lo hacen A propósito Pues No sé A las Cuantas Desconexiones Para pasarte Restringente Al pvp Ojo El bot Me está Dando Batalla Güey Cambio Negaba Covers Aquí Adiós Ultra Instinto Voy con verde Bueno Está bien Así me ahorra Tiempo Güey Hago el LF Con mi reguete De hecho Lo estoy cagando ¿No? Ok No Sí Aquí Sí se hace Uy Otra verde Güey A ver Máquina Ven Mierda Era broma Ojo La ulti Güey No Lo siento Ven Bien Sí Sí ¡Vamos! 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 No 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 ¡Suscríbete al canal!